Es un campo que es muy complicado, muy complicado. Sabemos que jugamos el primero contra el último y esto no me gusta para nada, estos partidos. Porque yo vi el Osasuna, es un equipo que siempre, pase lo que pase, juega, juega bien. Es un campo más, en su campo, más todavía más difícil. Y bueno, sabemos los que nos espera mañana, pero al mismo tiempo, como te decía, estamos nosotros preparados y físicamente bien para jugar el partido. Tenemos un buen equipo, una buena plantilla para seguir adelante con nuestras armas y lo que queremos es mañana con un partido difícil hacer e intentar sumar. Nosotros siempre queremos jugar. Entonces, claro que 15 días sin jugar para nosotros es mucho. Los jugadores lo que quieren es solo jugar, pero se ha tomado una decisión y nosotros la respetamos y ya está. Pensamos solo y únicamente a lo que nos toca mañana, sin pensar que vamos a tener tres, cuatro, uno, un punto más después de jugar los dos partidos que nos faltan. Yo tengo una plantilla de 24 jugadores y no quiero ver ni esperar, ni escuchar, ni pensar de lo que va a pasar después. Pues ahora yo me concentro solo y con mis jugadores lo que, bueno, falta cuatro meses de competición. Y nosotros pensamos y nosotros pensamos solo en eso. Ojalá, porque la vuelta es 7 de marzo, ¿no? Sí. Espero que va a ser antes con nosotros. Sí, sí, sí. Porque ya casi, bueno, está haciendo todo en campo, está bien y la única cosa ahora tiene que entrenar con el equipo y que es lo más importante. Pero si no, él está muy bien, trabaja muy bien con todos y lo veo con ilusión. Esto el club lo decidirá, pero lo va a decidir con el jugador. Pero yo creo que de todas formas, jugador fundamental, Isco lo es. Es un jugador importante para nosotros y trabaja bien y como siempre, a mí es un jugador que me gusta mucho. Yo lo que tengo que hacer es respetar a los árbitros porque es una labor difícil. Por eso es que no me meto nunca con ellos, porque a veces es a favor, a veces contra, pero lo que hacen ellos es, intenta, yo creo que, intenta hacer lo mejor posible. Y a veces no es fácil. Tú pregunta lo mismo ahí en Barcelona, será lo mismo. Pero para no decir tonterías, como siempre, la única cosa es que habló el presidente. Y yo creo que, bueno, si se dice que hay obras, hay obras. Hay que respetar. ¡Gracias! 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 Gracias.